Estamos en esta tarde aquí en las oficinas del precandidato a primer concejal por el Partido Federal, el doctor Pablo Botillo, que bueno, hemos visto que en diferentes medios de comunicación han levantado la nota de tu propuesta de donar el 100% de tu sueldo en caso de llegar a la banca. Ahora, contame Pablo, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué a la gente o por qué a los otros medios les asombró esta propuesta? Sí, Eli. Mirá, es algo raro porque en realidad creo que es lo que tendría que darse este tipo de gestos en los políticos, pero como estamos viviendo hoy en día es algo normal. La falta de sentido común hace de que esto se replique. Para mí también es algo que no tendría que ser un asombro, pero se ve que para los medios sí fue un asombro y por eso levantaron la noticia. Bueno, acá les consultamos a algunos con respecto a tu propuesta y qué opinaban, y otros precandidatos y nos contaban que es algo que estaba bien, que era algo que no es la primera vez que se hace y que era una decisión que tomaba uno libremente. ¿Qué podés contestar al respecto? Bueno, sí, mejor que se haya hablado del tema, es lo que buscábamos nosotros, que se instale el debate. Lo que escuché de algunos candidatos era la situación de la pandemia, que se ha donado el 25%, pero lo que planteamos desde acá no es una cuestión de que sea una donación extraordinaria. Lo que planteamos nosotros, el deseo nuestro es que esto sea fijo, que se amolden los sueldos a los empleados. Y como hay otras cuestiones de normativas que complican esta situación por ley, apelamos a la buena voluntad de los concejales y de los candidatos. Es una situación muy difícil y la gente, no solamente muy difícil en lo económico, que lo económico, siempre en la Argentina las situaciones fueron difíciles en lo económico. Creo que es el momento en que la gente menos cree en las instituciones, en las instituciones políticas. Entonces creo que los políticos tienen que dar el ejemplo. Y donar una parte del sueldo sería bueno para amoldar los salarios de los concejales, por ejemplo, a los salarios de los empleados municipales. ¿No pensaste en la idea de que, supongamos que un concejal, supongamos, digo porque realmente no lo sé, gana 80.000 pesos por mes? ¿Y si hacemos al revés, que los empleados municipales ganen 80.000 pesos por mes? Sí, eso sería lo ideal, que los sueldos sean más altos, pero los recursos son escasos. Entonces hay que ser realistas. Y como los recursos son escasos, es bueno dar un ejemplo ante esta situación y comprender al otro, que el otro está pasándola mal, y tratar de hacer un esfuerzo. Creo que la situación amerita esto. Creo que es necesario por ese motivo. No estamos viviendo los mejores momentos económicos, como ya le dije, y creo que es un momento de crisis institucional. La gente más que nunca está descreída de los políticos. Considerando, por ejemplo, la inflación en la que vivimos, los precios. Que no es de la única manera que puede vivir un concejal. El trabajo de concejal permite también realizar otras actividades. No es un trabajo de jornada completa. La mayoría de la gente trabaja todo el día. Y creo que donar una parte del sueldo, no digo el 100%, he escuchado precandidatos que han dicho que es una cuestión muy personal. Y es cierto, es una cuestión muy personal. Es una cuestión de cada uno. Yo creo que la política es una cuestión de vocación. Pero yo creo que no. Porque donar una parte de su sueldo puede el concejal trabajar de otra cosa, puede realizar otras actividades. De hecho hay muchos concejales que trabajan de otra cosa y no viven exclusivamente de la política. Creo que se dan dos situaciones, dos modelos. El modelo de la gente que quiere seguir viviendo la política y el modelo de la gente que quiere que la política sea para ayudar al otro y que los que estén en política sean por vocación. Y no es una cuestión económica. Porque en este caso puntual de los concejales, puede un concejal trabajar de otra cosa. No es algo que le impide realizar otro tipo de actividades. Vos propones entonces que tengan más de un trabajo. Ahora, vos por ejemplo como precandidato a concejal, si llegas a ser concejal y no cobras, o sea, vos tendrías otro trabajo. Y si fuese tu único trabajo, el de abogado, dejarías tu, digo, de trabajar de abogado. Aclaro una cosa. No digo que tengan más de un trabajo. Pero que el trabajo sí le permite, el trabajo concejal, tener otras actividades. Y también aclaro, donar un porcentaje de su sueldo no implica también de que no consuma, como me has mencionado recién, y que sea un decamiento de la economía. De hecho, la cantidad de concejales es muy ínfima. No representa tanto en la economía. Por ejemplo, es alto. Pero no es un limitante para realizar otras actividades. Puede trabajar de otra cosa. No es que diga que tenga que salir a trabajar de otra cosa. Pero creo que se deben amoldar los sueldos de los concejales como los empleados municipales. Creo que los concejales deben ganar equiparadamente a lo que gana el resto. Y además, las tareas que realizan los concejales les permite, eso es lo que quiero remarcar, les permite hacer otras actividades. No es que viven exclusivamente de eso. Pueden hacer otras actividades. De hecho, la mayoría realiza otras actividades. Independientemente de lo mío, yo trabajo de abogado, yo soy docente, tengo otros trabajos, trabajo también seguros, pero creo que es como la mayoría de las personas que trabajan. La mayoría tiene uno o dos trabajos, o tres trabajos, porque no le alcanza la plata a fin de mes. Entonces, creo que nadie puede vivir con un solo trabajo, no solamente un concejal. Y lo que planteo no es que donen el 100%. Yo creo que la política es una vocación. Pero lo que planteo es que se amolden la realidad del resto de los argentinos, y en este caso, el resto de los ciudadanos de Salto. ¿No crees que en una Argentina un poco más justa sería justo que cada argentino tenga un solo trabajo y también tenga la oportunidad, digo, de disfrutar de su familia, de su vida? Eso sería lo ideal, pero lamentablemente es lo que te dije recién. La Argentina es un país donde abunda la miseria, donde la mayoría de los argentinos tienen que tener más de un trabajo, y que con un trabajo no alcanza. Eso ya se sabe. Lo ideal sería que tengamos un solo trabajo y que con ese trabajo cubramos todas nuestras necesidades básicas. pero hoy en día la gente tiene dos o tres trabajos, trabaja en todos los horarios posibles, sea cualquier rama, y creo que los concejales no tienen que ser una excepción, y también tienen que comprender esa situación de que el resto la está pasando mal, y es un gesto, es un gesto para tratar de recuperar la confianza en el resto de la sociedad. Pero, vuelvo a repetir, no digo que los concejales no tengan que vivir solamente de eso, pero creo que no se puede vivir de la política, que la gente quiere ese cambio, y creo que es algo de sentido común. Todos tenemos trabajos aparte, y la política no tiene que ser un lugar para decir, no, acá tengo mi sueldo, o en otro nivel, otro tipo de nivel, o me enriquezco con la política. La política tiene que ser la ayuda de la comunidad, y si uno adopta ese compromiso en esos cuatro años, no lo hace por el sueldo, lo hace para ayudar al otro. Entonces, que el concejal tenga que salir a buscar otro trabajo, o que dona un porcentaje de sueldo, es la ayuda que le da la comunidad. Los bomberos hacen un trabajo muy valioso y no cobran un peso. Entonces, el concejal, no digo que no cobre un peso, pero creo que la política tiene que ser vocación y ayuda al otro. Por último, Pablo, volviendo a tu propuesta, digo, el resto de los medios, contame un poco, ¿qué te preguntaban o qué te decían con respecto a tu propuesta de donar el 100% de tu sueldo? Por ejemplo, hoy a la mañana tuve una entrevista con el programa La Otra Trama, de Cablevisión, y bueno, me comentaban de que era una propuesta noble, pero por qué no resignaba yo de cobrar el sueldo. Yo lo que les aclaré es que quizás esa plata no llegara a donde tenía que llegar, que era preferible donar a sectores vulnerables, pero me remarcaron eso. Eso fue lo que me remarcaron en sí. Y también me consultaron sobre lo que vos planteabas, Eli, de que si no creía que los sueldos debían subir, los sueldos de los empleados, más que bajar los de los concejales. Y yo les respondí lo mismo, que la realidad es que los recursos son escasos y que al darse esa situación el resto de la gente sería ideal que todos ganemos bien. Pero la realidad argentina implica que hoy en día los sueldos son bajos, la gente tiene que salir a buscar otros trabajos, y la política no tiene que ser la excepción. No tiene que haber privilegios entre los políticos y los ciudadanos que tienen que trabajar, que tienen que tener dos o tres trabajos. Y lo que les pido al resto de los candidatos, al resto de los concejales vigentes, es lo que les pido, lo que les piden mis compañeros también y el partido, es que tengan un gesto, un gesto ante la situación que estamos viviendo, ante la situación económica que es mala, y ante la situación en que la gente no cree más en ellos. Entonces creo que entre todos podemos dar un cambio, un paso, para que la gente vuelva a reconstruir la confianza en los políticos. Y eso es un gran gesto, para mí. Muy bien, Pablo. La verdad que muchísimas gracias. Por último, quería comentarte esto que vos decías. No hubo un porcentaje en que los concejales en la pandemia donaron lo que ellos habrían cobrado. ¿Estabas al tanto de eso? Sí, sí, sí. Estaba al tanto también el intendente y también la planta política. El tema es lo que te vuelvo a remarcar. Yo no creo que tiene que ser algo extraordinario como una situación excepcional. Yo creo que se deben amoldar los salarios. Y bueno, apelo a la buena voluntad de las personas, de los concejales, para tener ese pensamiento de decir, bueno, sí, creo que es necesario amoldarme a la situación y doro un porcentaje y resigno un porcentaje de lo que gano. Porque ya te digo, muchos tienen actividades privadas fuera del ámbito del Consejo Liberante y se puede hacer eso. No es algo que es imposible. Y creo que sería un buen gesto con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias al canal por el espacio. Gracias.